Bueno, ya se encuentra aquí con nosotros Arturito Vázquez, que viene directamente desde el puerto Jarocho de Veracruz. Exactamente, Juanito. ¿Cómo estás, mi Artur? Besote ahí en casa. Y el día de hoy, antes de iniciar con todo lo que está sucediendo en la academia, a nombre de todo el equipo del extremo, queremos felicitar a nuestra querida Natalia Valenzuela, porque ya anunció que está esperando un bebé hermoso y nosotros vamos a estar muy al pendiente. Nosotros vamos a hacer los bebés. Nosotros vamos a hacer los padrinos, mi querida Nati. Pero ahora sí, vamos a iniciar con todo lo que está sucediendo en la academia. Por cierto, recuerden que el horario del día de mañana domingo es a las 8 de la noche por Azteca 1 y hay que bajar la aplicación de Azteca Conecta. Vamos a platicar con los familiares de Carlos, porque acuérdense que Carlos de Guadalajara pues tiene ahí como un romance, un desliz con Dalú. ¿Y qué creen? ¿Qué? La familia no está de acuerdo. Vamos a escucharlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Tras la polémica que ha generado Carlos Torres por incumplir las reglas de la academia y su relación con Dalú, sus padres opinan al respecto. No estamos muy contentos, fíjate, con esta situación. En cuanto a él se ha distraído un poco, lo que realmente pensamos que iba a hacer. Tiene 21 años, no es la edad como para pensar en una relación seria, no es el momento, creo yo, ahorita él está demasiado joven. Y tiene todo el derecho de tener una novia u otra, o sea, digo, sin caer en la infidelidad, claro, que termine una y que continúe con la otra. También sus tíos están preocupados por la situación. Yo pienso, este, Carlos, que si es un poquito precipitado, este, ahorita enfocarte en mujeres. En el caso de Arantza, en el caso de Dalú, están bonitas, pero no creo que sea ahorita el momento. Eres muy noble y tienes un muy buen corazón, hijo. A veces la gente puede aprovecharse de ese tipo de situaciones. Y tú, hijo, estás para crecer, para subir, sigue con esos valores, con ese corazonzote de oro que tú tienes. La mamá de Carlos le manda un fuerte mensaje. A mí en lo personal, como tu mamá, me duele todo lo que te está pasando, los regaños de los maestros, por la actitud afuera y adentro. Ve cómo nos estás exponiendo también a tus padres. Ya no menciones tanto a la novia, por favor. Enfócate en lo tuyo. Ya me enojé, ya lloré, ya me desesperé, hijo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues tremenda frustración, ¿no? Para los padres de familia, para los tíos, los familiares. Y este muchacho, pues obviamente hay tiempos para todo, ¿verdad? Claro, Juanito. Le vamos a recomendar un libro a este muchacho muy bueno que leímos que dice al final Hay tiempo para todo, amar, besarse, abrazarse, cantar. Pero la hormona es la hormona y se alboroca en todos lados. La hormona es la hormona, pero también ponte a trabajar. Es que es una muy buena oportunidad la que tiene en este momento. ¿Cuántos chamacos, chamacas? Matarían por estar ahí adentro. Y mi querido Carlos, el día de mañana va a cantar Olvídame tú, Olvídame tú, que yo no puedo. Dejen lo que cante mejor él, por favor. Es de Miguel Bosé y también tendremos la presencia de Samo 8 de la noche por Azteca 1 y mañana regresa. Samo es otro caso de éxito. Claro. Por favor, debería de Samo darles un ejemplo a estos muchachitos o una plática precisamente, porque Samo es un ejemplo de perseverancia. Y seguramente lo hará, seguramente lo hará. Gracias, mi amigo. Hasta luego, gracias.